¿Qué tal amigos? Un saludo para toda la afición queretana que está viendo este video. El día de hoy vamos a entrenar en el canal una nueva sección que le llamaremos Gallos de Corazón, en donde subiremos las historias de algunos jugadores que en lo personal creo que dejaron huella en su paso por el equipo y en su momento se convirtieron en ídolos de la afición albiazul. El día de hoy empezaremos desde la portería, una de las posiciones más complicadas en el fútbol, pues se necesita valentía, personalidad y concentración máxima, pues un error te puede convertir en villano o si las cosas salen bien te puedes convertir en un héroe. Hoy vamos a hablar de Liborio Sánchez. Nació un 9 de octubre de 1989 en Guadalajara, Jalisco. Salió de las fuerzas básicas del rebaño mostrando grandes cualidades y destacando cuando tuvo la oportunidad de jugar en primera división ahí mismo en Chivas. Debutó con una derrota de 2x0 con el equipo rojiblanco en un clásico atapatillo el 17 de abril en el torneo Bicentenario 2010, además de tener la oportunidad de ser titular en la Liguilla y en la Copa Libertadores. Tuvo una buena actuación en el torneo sudamericano, por lo que se le dio la oportunidad de jugar la Liguilla, pero debido a algunos errores que no le gustaron a los directivos, no decidieron darle la continuidad. Sus actuaciones en la Libertadores lo llevaron a la selección mexicana, sub-23, jugando solo amistosos previos a los Juegos Panamericanos de 2011, a los cuales finalmente no fue convocado. A pesar de todo, en Chivas pensaron que contener solo a Michel era suficiente, por lo que se dieron a Sánchez en préstamo. Por lo que se fue al ascenso MX con el Veracruz, y al no contar con suerte, dio el gran paso de su carrera, llegando a Gallos, pues aquí es donde con constancia y trabajo, tomaría su mejor nivel, y sería un referente de la afición, junto a Carlos Bueno, el goleador. Y justamente en ese, su primer torneo, por cuestiones de la vida o del destino, el portero refuerzo de la Apertura 2011 tendría su revancha, justamente contra su ex equipo, que a pesar de llegar a la selección y hacer algunas atajadas importantes, lo dejó ir. En ambos partidos, el portero fue clave, para que Chivas, el primer lugar, siendo el superlíder, quedara eliminado en su propia casa, por un marcador global de 2x1, ante unos gallos que realmente eran de pelea. Y no solo eso, sino que se encontraron, justamente con una muralla llamada Liborio Sánchez, que en varias ocasiones... Aquí está el Querétaro, que tiene en la puerta Liborio Sánchez, con pasado Chivas, lo mismo que muchos jugadores de Gallos Blancos, Raúl... Porque son casos con una enorme similitud. Pero ahí sí Chivas iba a la baja. Sí, perdió precisamente con Tenetarón, y eso le costó la salida. Bien servicio, la llegada... ¡Oh! ¡Oh! En el fondo aparece Liborio. Carlos Bueno, vean aquí, vean al Liborio, se le arrebató el venado, ¿eh? Si no es por el manotazo, el venado la pone. Liborio Sánchez, que vino de menos a más esta temporada. Sergio Ponte, le trae el centro del venado. Viaja la pelota. Rechaza a Iber Ruiz, otra vez el venado. Aquí es peligrosísimo. Volvió a centrar el cabezazo. Liborio la mandó a tiro de esquina. El cubo tenía el gol, pero Liborio está atento, y manda a tiro de esquina. En una y sale tocando el Guadalajara. Fabián la dejó ahí para Ponte. Viene el cambio de juego. El venado, va a encarar el venado. Mete servicio el venado. García Arias rechaza todavía. Liborio. Liborio salva. En esa serie de rebotes, por poco el chatón la pesca. Pero ahí está haciendo la recomendación, y ahora sí, a jugar el centro del venado. ¡El desvío! ¡Oh, Liborio! ¡Liborio! Puede aparecer Liborio en una gran jugada del guardameta Juan Pablo Romero. Oh, la reacción es formidable. Mira, aquí tenemos el remate del chatón, y ve qué atento está el guardameta para desviar, sin complicarse, simplemente evitando que entre la pelota. Ese... Sí. Y viene el balón a la área. ¡Quién llega a punta a todo el mundo! ¡El tiro, Liborio! Ahora resulta que Querétaro va a meter seis, y va a haber un amontonamiento. ¡El centro! ¡En el despeje! ¡Se acaba o no! ¡Se acabó! ¡Querétaro está en semifinales! ¡Querétaro avanza! ¡Sigue vivo y Chivas! ¡Gracias por participar! ¡Adiós! ¡El líder general se queda fuera! ¡Y ahí está la afición rojiblanca que no puede creer que Chivas no pudo anotar esta noche! ¡Gracias! Gran técnica de Lucas Lobos que va a poner un servicio importante Mancilla no le pudo pegar bien el chileno sale un tiro muy suavecito el cobro del tiro de esquina es en corto a ver, Damián entró, le pegó abajo fácil a las manos del arquero ¡Caso defensivo! Otra vez Torres Nilo busca dentro del área ¡Muy buena de Mancilla! Mancilla que saca el centro la pelota Surgido de los Leones Negros ganó Mancilla ¡Tiro! ¡Cañonoso! Y en el fondo le mete el pecho la caricia y la tiene y la caricia como se acaricia a la novia Chirindina ¡Viene la reventadora! ¡Tiro el arquero! ¡Oh! Mancilla la puso ahí Creo que va a ser él Sin embargo Lucas Lodo nomás hace pinta va a ser de un niño Prepara, pinta, fuego ¡Boooon! En el fondo viene el recorrido y la tiene Liborio Ahí el movimiento que le marcaba Emilio López el árbitro central Roberto García Orozco Martínez ex jugador entre otros equipos de las Águilas de la América Estos son los gallos de pelea con Liborio en la portería Mauricio Está el árbitro Chacón señalando la pena máxima Ahí apoyado en Camargo el bailarín y todos se le van encima Camargo el bailarín quieren que les baile pero Camargo volteó a verlo Chacón y es cuando señala la mano y la pena máxima Liborio ¡Pancilla! ¡Liborio! ¡Ahí está San Liborio! Otra vez encontrando la jugada Balón va para Torres Nilo Torres Nilo quiere hacer la jugada con Lucas Lobos ¡Ahí está Lobos! ¡Ahí está Lobos! Lobos la quiere hacer personal pero aparece Liborio nuevamente para evitar el gol de Lucas Lobos Otra vez Liborio quiso sorprenderle a ese poste que acabó Tigres Tigres está en la final del fútbol mexicano ...nivel lo había retomado por eso las chivas decidieron darle una segunda oportunidad con el equipo de Rebaño Sagrado pues con su gran nivel que había mostrado en la liguilla con los queretanos volvió a ser seleccionado nacional y asistió a la Copa América 2011 a pesar de no haber jugado ningún minuto después tuvo la oportunidad de disputar con la selección el preolímpico entonces para la apertura 2012 regresaba a Chivas pero pues desafortunadamente para él no pudo disputar ni un solo minuto y tuvo un segundo aire en Querétaro ahora sí de manera definitiva pero las cosas ya no fueron igual en Querétaro Liborio tuvo que ser relegado a la banca debido a que Edgar Hernández era el portero titular por lo mismo ya no volvió a tener la regularidad que tuvo antes con los gallos para el claustro 2014 se fue a préstamo a Delfines del Carmen con quienes tampoco logró consolidarse en la liga de ascenso después probó suerte en Toluca y con los extintos jaguares de Chiapas pero ninguno de los dos logró quedarse de forma definitiva entonces el arquero llegó a Cafetaleros de Tapachula de nuevo en el ascenso para el 2016 pero por falta de pago dejó al equipo después probó suerte en el extranjero y salió hacia la Alianza Petrolera para julio del 2017 con quienes nunca llegó a debutar y después de un año de inactividad decidió irse al deportivo Chiantla en el fútbol guatemalteco que tampoco resultó porque se decía que no les pagaban su salario la situación no se resolvió y entonces decidió irse al deportivo Iztapa actualmente continúa con el club y juega en la liga nacional de Guatemala una pena que un jugador como Liborio con gran calidad reflejos entrega personalidad y liderazgo no haya podido consolidarse de nueva forma en el fútbol mexicano tal y como lo hizo en aquel histórico equipo de gallos blancos de la apertura 2011 sin duda un gran portero se los digo como aficionado al equipo un gusto verlo vestido con la camiseta del equipo queretano y pues no se le desea más que suerte en sus proyectos y decirle que queretano siempre será su casa